Hola, hola, sean bienvenidos a mi canal. Hoy me levanté muy temprano nuevamente para una misión importante para todos los cubanos. Sacar dinero en el cajero. Y estuve desde las 9 de la mañana, me levanté temprano a las 7. Bueno, que para ir para un cajero ya eso no es temprano, aquí en Cuba. Yo llegué al cajero a las 9, el cajero de aquí de Matanzas, de la calle en medio, que les mostraban en otros videos. Y ya había una cola. Bueno, lo voy a estar mostrando en el video. Fíjense que es tarde, que ya estoy almorzando. Estoy almorzando, que ya le di una mordida a esta pizza. Porque es tan tarde, se me hizo tan tarde en el cajero, que ya tuvo que almorzar. Me compre esta pizza de 150 pesos y un batido. Que el batido no sé ni cuánto me costó, creo que es 50 pesos. Estoy aquí en el Faustino Pérez. Es que me quedé cerca de mi casa. Miren para atrás. Este es el hospital Faustino. Faustino Pérez. Se quita la acción médica. El video lo he hecho en cortos, porque no he podido grabar mucho, porque como he estado en cola, pero he grabado las dos colas. Estuve en dos colas. Primero estuve en el cajero de la calle en medio, que estuve hasta como a las de 9 de la mañana hasta las 12, creo, 11. Y después fui a Cadeca, que ahí fue donde pude sacar dinero, que solamente te dejan sacar 2.000 pesos. Oigan esto, 2.000 pesos en Cadeca. Y después tuve que ir a otro cajero. Fui a dos cajeros y después fui a Cadeca. Y en el cajero, mi tarjeta, que es Bandé, solamente te dejan sacar 1.000 pesos. ¿1.000 pesos? ¿Qué cosa es 1.000 pesos? ¿1.000 pesos no es nada? Nada. ¡Posible vivir! Tengo picadillo. No es fácil Pero así estamos Los cajeros abarrotados como siempre No hay dinero Y los cubanos como siempre en la calle Yo ya voy directo para mi casa Porque yo trabajo en Varadero Como saben algunos de ustedes Y trabajo por la noche Y aquí estoy directo para mi casa Este video no va a ser muy largo Porque al final no pude grabar nada Como he estado solamente en cola Un día entero Casi prácticamente la mitad de mi día En la cola Y comiendo pizza, almorzando pizza Y no les había mostrado Pero por supuesto cuando salí de la cola Tuve que correr para coger esta guagua Para tomar esta guagua que me deja cerquita de mi casa Y miren aquí una frutica, fruta bomba Y una cola también para la guagua Bueno aquí en Cuba el transporte Está súper quemado Pero tenía que correr para coger esta guagua Miren aquí adentro La gente toda amontonada Una al lado de la otra Dios mío Bueno y después del dilema con el transporte Seguimos con lo que les estaba contando Miren y ahora me estoy acercando a la universidad Ciencias médicas Yo estoy cerquita Yo vivo cerquita de aquí De la universidad y de aquí de Ciencias Médicas La universidad de Ciencias Médicas de Matanzas Es súper grande Es súper grande Y aunque me queda cerca de mi casa Hace rato que no pasaba por acá Todo esto forma parte de la universidad De Ciencias Médicas Está Ciencias Médicas y después está el hospital Ay yo quiero comiéndome mi pizza Este video solamente lo estoy haciendo para que vean Ay mira Para que vean lo que paso yo cuando tengo que ir al cajero Ay y las colas súper largas que tenemos que hacer los cubanos para poder sacar unos kilos para poder sobrevivir Ya solamente este video no va a ser tan largo ni nada Un video así de repente Que dije bueno voy a Voy a pegar todos los videitos chiquiticos corticos que he hecho Y voy a unir y los voy a editar un poquitico No hay que no hace falta ni editarlo Porque está cortico Y ya Bueno Chao a todos Miren aquí también los estudiantes de medicina Hacían sus actividades de educación física No sé si en estos momentos lo estarán haciendo Porque como ya no tengo ni tiempo de pasar por aquí Pero bueno antes yo veía como habían estudiantes aquí Porque yo practiqué deporte y pasaba por aquí también Un tiempecito corría y eso No está tan chapeada ni nada Pero por lo menos se puede Hacer actividades aquí de educación física y correr Caminando por aquí me recordé de mis tiempos de deporte Yo practiqué atletismo y algunas veces como me quedé cerca Esta pista venía y corría Mira esta es la residencia estudiantil 27 de noviembre Universidad de Ciencias Médicas Esto también forma parte de la universidad En la universidad de Matanzas de Ciencias Médicas está grande Es bastante grande Y tiene Aparte de esta De esta Pista también tiene Mira Aquí está la parte de béisbol Sí, de béisbol Marcada aquí también Y también tienen piscinas Y también cancha de baloncesto Creo que la piscina no está llena Pero bueno, está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!